Hola a todos y sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Uno Noctianos. Bueno, es el primero en mucho tiempo, ya ha terminado el curso, ya ha pasado San Juan, ya han dado las notas, ya a todo el mundo se le ha pasado la rosaca... Y bueno, pues ¿por qué no? Ahora es el momento ideal de un poco de ciencia ¿Y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer fluidos fotoluminiscentes. He de decir que lo ideal de este experimento sería hacerlo con luminol, pero el luminol es muy caro, es una sustancia que se utiliza para buscar restos biológicos en escenarios de crímenes. A todo el mundo que haya visto CSI, a mí me encantaba que lo cancelasen, conocerá esta sustancia. Y bueno, pues como es muy cara, vamos a usar rotuladores fluorescentes. Y vamos a crear fluidos que serían parecidos a esto. Si apagamos la luz y le enfocamos una luz negra, esto es lo que sucede. Y bueno, ¿de dónde sacamos la luz negra? Podemos comprarla por internet, a través de Amazon, Yerbes, Aliexpress o cualquier página que nos dé la gana, por un precio relativamente asequible, pero nosotros vamos a hacer una casera que tiene el mismo resultado y la podemos hacer por menos de 50 céntimos. Necesitamos un teléfono móvil, importante que tenga flash, obvio, que teléfono hoy en día no lo tiene. También vamos a necesitar celofán, tijeras, obviamente. Y, muy importante, un rotulador permanente de color azul. Solo sirve de color azul, así que id corriendo a una papelería por un rotulador azul. Muy bien, pues vamos allá. Bueno, tenemos aquí nuestro teléfono móvil y lo que vamos a hacer va a ser cortar cachitos de celofán, fixo o cinta de pegar, como lo queramos llamar, fixo por contaminación del gallego para mí. Entonces cortamos cachitos pequeños y los pegamos en el flash. Vamos a necesitar diez cachitos. Pues como iba diciendo, lo pegamos y justo donde está el led del flash lo pintamos con el rotulador. Y bueno, pues habría que repetir este proceso diez veces con los diez trocitos de celofán. Fuera luces y, como podemos comprobar, el resultado es bastante espectacular. ¡Tatán! Mola mucho, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos a aprender a hacer el nuestro. Vamos a coger un rotulador fluorescente y lo vamos a abrir de tal forma que podamos llegar hasta el algodón. Aquí tenemos el algodón, el cual vamos a sacar. Bueno, abrimos, quitamos lo que sería la cosita esta de plástico y nos deja libre lo que sería el algodón. Cogemos un barco de precipitados, echamos dentro el algodón. Mancha un poco, pero bueno, sale fácil con agua este tipo de tintas. Así que vamos a echarle agua para disolver la tinta. Y esperamos unos minutos revolviendo regularmente. Comprobemos a continuación el resultado. Le he quitado el algodón, simplemente. Apagamos la luz, esta luz, y encendemos nuestro flash. Como podemos comprobar, sí, también refleja. Tiene el mismo color. Es curioso, pese a que las tintas sean distintas. Y bueno, este es el algodón que ha quedado. Probemos con el rosa. Bueno, por desgracia con el rosa, pues no se observa demasiado. Qué pena, pero es lo que hay. Con los otros dos, como ya compramos antes, sí. Además, tiene un tono, pues, que yo diría que es prácticamente igual. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y si es así, dadle a un enorme like, que no cuesta nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.